En Noticias Caracol, seguimos diciendo no a la violencia contra las mujeres. Varios casos se presentaron en algunas ciudades del país en las últimas horas. En el Valle del Cauca, cinco mujeres han sido asesinadas este fin de semana. Yanyo Díaz, ¿cómo ocurrieron los hechos? Buenas tardes. Buenas tardes. El hecho que se presenta aquí en Jamundí, una mujer de 43 años fue asesinada. Lo que dicen las autoridades es que el cuerpo es descubierto por los trabajadores de la peluquería que llegan y tras el paso de las horas no les abren este establecimiento, por lo que tienen que abrirlo a la fuerza, tienen que romper los candados. Posteriormente ingresan al sitio y se dan cuenta que la mujer está ahí sin vida. Lo que dicen las autoridades es que hay pruebas de videos de cámaras de seguridad donde se ve a un hombre asesinando a esta mujer. La mujer de 43 años fue encontrada sin vida en esta peluquería ubicada en el centro de Jamundí. Según los vecinos, el cadáver fue descubierto por trabajadores que se percataron que el negocio estuvo todo el día cerrado y buscaron la forma de ingresar al establecimiento. Y tenían los trabajadores ahí, vinieron que a ver si ya había abierto y estaba cerrado. Que ya tuvieron, ya hicieron que borrar la puerta de acá para poder entrar. Ya vinieron, la señora ya muerta. Según los habitantes, el agresor sería su compañero sentimental. Que la mató, cerró el candado y se voló. La comunidad no sale del asombro por lo ocurrido. Nos causan bastante de pronto un poco de sorpresa porque esto ya está muy tranquilo. La policía explicó cómo se presentaron los hechos. El compañero sentimental agrede a su pareja con arma blanca causándole la lesión. El oficial ofreció una recompensa en busca de información del agresor. Y agordamos una recompensa hasta de 5 millones de pesos para lograr la captura de esta persona. Según las autoridades, existe registro técnico de videos de cámaras de seguridad que muestran los hechos. Una mujer asesinada aquí en el municipio de Jamundí. Cuatro más durante la noche anterior en la ciudad de Cali. Dos por balas perdidas y dos que mueren en hechos sicariales. Una cifra que preocupa a las autoridades que ya estudian medidas frente a este tema. Respecto a esta situación, habló el comandante operativo de la policía Cali. Todos estos casos son completamente aislados. Los dos últimos están en materia de investigación. Ahí ya hay una persona prendida y los dos de bala perdida, específicamente en el distrito 4, se adelantan la investigación y ya se tienen alguna información sobre estos casos. Y las muertes de estas mujeres han sido rechazadas por la personería de Cali, quienes han pedido a las autoridades que tomen medidas sobre esta situación. Dice la personería que ya son cerca de 14 mujeres asesinadas en Cali en lo que va corrido de este año. En el sur del Valle, Llanio Díaz, Noticias Caracol.